¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal Oye amigos y amigas, como bien podéis ver en el título del vídeo Hace unos días en directo nos encontramos con la squad de Empire Este equipo profesional, que bueno, para la gente que no lo conozca La verdad que son Jesucristo, pues todos los jugadores que están en él Pero lo mejor de este vídeo no es la partida en sí, no Es la follada que me mete en este caso el equipo de Empire, no Es lo que hace el Tito Pablota sin una de las rondas que jugamos en esa partida En el mapa de Chalet, que la verdad que damos un golpe en la mesa, amigos y amigas Así que nada, espero que os mole muchísimo el vídeo Ya sabéis que un like y una suscripción se agradece mucho, chavales Espero que os mole muchísimo el gameplay Así que no me entendemos más y ya os dejo con él, vamos allá ¡Hostia! Amigos, mirad esto Mirad esto, tú ¡Contra todos los de Empire, loco! ¡Hostia! La madre que me parió ¿Por qué no puedo utilizar el este? ¿Qué quieren? ¿Cancelar la partida? No, hermano, si la perdemos, la perdemos bien Este es free content, literal ¡Hostia! Pues estamos jugando contra todos los de Empire, gente ¡Ja, ja, ja! ¡Hostia! Lleva tiempo sin jugar con ellos ¡Hostia! Pues no han clasificado, ¿eh? Todavía O eso, no sé en qué rango estamos en esta cuenta, amigos Pero... ¡Buah! Estamos contra... Literalmente estamos contra todo el equipo de Empire O contra 4 o 5, supongo que estarán jugando de chill Así que nada Bonito, ¿no? ¡Ja, ja, ja! ¡Hostia! ¡La mamá, tú! A ver si me piqué alguno Esta gente va a jugar 100% agresivo La verdad Ahí estoy seguro Pero vaya, que... Lo que te digo Que muy bien que sea Vale Lo voy a piquear Vale Vale A dropear Y estoy para a Samurai caída Impresionante Vaya, usted te ha pegado, colega ¿Va? ¡Se viene Funaga! ¡Se viene! ¡Día complicado, la verdad! ¡Se viene! ¡Día serio, ¿no? ¡Partida seria! ¡La mamá! Contra el equipo de Empire entero A ver si le podemos meter una ronda Yo que sé, ¿no? Me haría ilusión, la verdad Para que quede mejor para el vídeo, ¿no, gente? Ya sabéis que un like o una suscripción se agradece, coño Totalmente free Vale Vale, me ha visto la cámara y estoy un poquito tenso, la verdad De hecho, me estoy hasta cagando Buen C4 La verdad que... Buen C4 Amigo Me has tirado un buen C4 Joystick, amigo Lo has hecho bien Sí Lo has hecho bien, Joystick No hay más Joystick Me la has pegado, Joystick ¿Qué quiere decir? Me has sentado en tu puto sitio Está, no hay más Es decir JJ, ¿sabes? ¡Jajaja! ¡Le ha llevado! ¡Hostia! ¡Le ha llevado el oso de mierda, tú! ¡El giri este! ¡Jajaja! ¡Hostia, tú! ¡Jajaja! ¡Acepta que es mejor que tú! ¡Puto retrasado! Está, nos va a pegar una paliza de flipas esta gente Chavales, pero bueno, es lo que hay Hay que aceptar algunas veces que son mejores que nosotros Y ya está, no hay más Quiero decir Agachar la cabeza, recibir las hostias Y ya está Es que no hay mucha más complicación, chavales GG 4-0 Nos vamos con la cabeza bien alta Y bueno, nos vamos con un buen vídeo para YouTube Like, suscripción Y bueno, yo que sé Lo que hay, ¿no? No hay mucha más complicación Lo que tiene No, no hay más La verdad, así que bueno Veremos a ver qué tal A mí me haría ilusión meterles una ronda A mí me haría ilusión meterles una ronda Eso sí Ya te digo yo que como la jugamos Como la hemos jugado la IQ y yo La verdad que no vamos a No vamos muy lejos, la verdad ¡Jajaja! Lo ha amado tú No vamos muy lejos tú La madre que me parió Eh, pero bueno, no pasa nada Yo que sé, sin más De hecho, fíjate No, no, ni responden ¿Veis qué? Hacen bien Hacen bien No responderle a un retrasado mental De verdad que hacen Lo hacen bien Se centran Juegan su partida Le meten un 4-0 al rival Y a Tomás por saco Ya está ¿Para qué le vas a responder A un puto retrasado? Además Es decir Mira esto ¿Sabes? Son todos Literal Todos los de mi equipo Son putos retrasados Es una definición De una persona española Cuando conoce No cuando me conoce a mí Sino cuando conoce Pues a cualquier youtuber español Así, famosillo y demás Que lo conoce en la comunidad Cualquier cosa Se comportan así Se comportan como niños De 10 años La verdad Insultando Diciendo tonterías Tal Bueno, pues nada, tío Es lo que hay Pero hacen bien Hacen bien Munteados Tal Ni contestar Y ya está Si es que Retrasados En todos lados Gente Ya está Joder Le ha dicho ¿Quién eres? Bien La verdad que bien Eso es ¿Qué chupir? Hostia Se lo ha explicado tú La he asentado Le ha dicho Le ha dicho ¿Pero tú quién eres? Pues bien, joder Claro, ¿qué va a ser? Un puto noname Un random Ya está Joder, tío Si es que Le vas a decir tú Cualquier cosa Al joystick A esta gente Tú La mano Vaya tela Vaya tela Vaya tela Venga Y luego los ves Para aprender En la proliga Tú Ya me jodería Puto fanboy La mano Es que la peña es así Lo peor es que la peña es así Y que en España pasa ¿No? Por eso Estoy hablando de esto Porque en España También pasa mucho La verdad Pero bueno Que yo que sé Chavales Que sin más Me ha visto Me ha visto Vale Se complica Se ha metido Se ha metido Por abajo Se da perro Vamos a matarla Me ha metido Me cargas ¿Qué haces para ganar A cuatro orlandos Como a cinco orlandos Como nosotros? A ver Yo creo que eso No lo puedes hacer La verdad A ver no lo puedes hacer Si lo puedes hacer Pero no es necesario Quiero decir Literalmente Nos Nos saca 50.000 millones de vueltas Yendo a ¿Sabes lo que te quiero decir? No es necesario Estar holdeando Un puto ángulo Para matar Al que esté subiendo Por la escalera A saber Tampoco hace falta eso ¿Sabes? Yo creo Vaya No sé La mano No necesitan decir Ni una palabra Para humillar Los de Empire Ya ves, tío Sé que es así Pero sí que no hay más Me maté a uno de Empire Vamos, sí Ya puedo decirlo Ya me lo puedo tatuar Ya me lo pongo en vivo De Twitter Maté a uno de Empire Nada, GG Nada, 4-0 Se agacha la cabeza Chavalis Y ya está Sé que no hay más No hay más Es que aceptar la derrota Hay que aceptar Que son mejores que nosotros Ya está Es que en ningún momento Hay que ponerle ningún tipo De comentario Y nada Lo que sí que es cierto Es que a ver Lo que nos ha hecho el amigo Creo que era el algo Y siempre Empire Vamos a ver Yo creo que no era necesario Holdear un ángulo A cinco random A cinco randoms Como nosotros Teniendo a Joystick A Dan Al Sizer Este en el equipo A ver Yo creo que es muy necesario Y no es, ¿no? Pero bueno Yo ya sé Ya tienen como eso Metido en su cabeza Vaya No sé que nada Soy Jugado partidas Hemos perdido las dos Bro Pero bueno Es lo que hay La vida Es muy dura, tío Vale Me iba a meter a rolsear Pero no Quiero disfrutar Un poquito de ronda Y quiero disfrutar Un poquito vivo La verdad Me va a estar picando Del pavo esto Me hace uno Van a estar jugando Míralo Lo peor es que yo A él no lo veo ¿Sabes? Buena Lo peor es que yo A él no lo veo Por estar arriba Buena Buena Vaya hostia Te ha llevado, colega El último está arriba, ¿no? No, no sé Están metidos Bueno También te digo Vas a jugar un poquito A chill Vas a jugar un poquito A chill, ¿eh? Yo creo que Piquearle Bueno Que da la gente Del equipo Obrigado Se la he pegado Y me la ganó, tío No, no, tú Vaya tres kills Más chorra Que me sacan De esta partida Hostia Vaya kills De mierda Loco Vaya Flipas tú Bueno, GG Amigos Hemos metido Una ruenda A Empire Me lo pongo Como video de Twitter Me he sacado Un clutch Contra el equipo De Empire A tomar por saco GG, tío GG Bueno, eh Voy a jugar yo En serio Fuera bromas, ¿eh? Eh Voy a ver si Eh Le podemos Le podemos empatar, ¿eh? Chavales Nada, que Entra esta gente No se puede hacer nada, chavales Ya está Lol, me levanto la silla Hermano De locos Tú Joder Impresionante, tío Impresionante, tío De locos Tú Impresionante Bueno, pues nada Pues me saco Hay un clutch Contra el Empire Amigos Bueno, impresionante ¿Hasta qué punto hemos llegado? Que me pongan la pego En la cara Me la humillo también No, mira No, chavales Nah Eh Se han dejado Se han dejado Les he pagado Por Paypal Les he hecho Un Paypal ahí Les he dado 50 pavos A cada uno Jajaja Y esta peña Y esta peña Rabiando por dentro Nosotros disfrutando La remontada Vamos allá, tío De una Verdad Este ADS Es una mierda Me pone mal Me pone mal Me pone mal Me pone mal No, no, no Ni, no, ni Va, 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 sí La remontada Os imagináis No sé Veremos a abrir Con ataque Este gente Pero vaya Luego metí una ronda En ataque Está bien, eh Está mal Hostia, que un lío Esta peña No se viene con tonterías Te imaginas Que le ha dado Un Spawn Vigal De Me la pega Tengo un pavo Aquí en el pasillo Malo Malo Estoy en bullo Malo 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 Ok Bueno Toda ADS Es aquí Se puede complicar Va a traer un pavo Aquí Van a Vantero Bueno No Lo he dejado de tocar Lo he dejado de tocar No Esa era la kill Esa era la kill Esa era la kill Gente Me llevaba ese lío Y esa era la kill Se la pone Nah Está súper complicada Está muy complicada Nah Está muy complicada Era esa la kill Chavales Era esa 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 es una apuesta segura Hermano Te puedes creer Hostia Nah F Tío F Igualmente Igualmente Por lo menos Lo hemos intentado Está bien Buen intento Yo que sé Tío Yo iría Yo iría la misma Nah El pavo este se va Pero por qué se va Tío Por qué se van Bro Por qué se va Tío No tiene sentido Por qué se va Tío No tiene puto Sentido Bro La mao Chavales Bueno pues lo vamos a intentar Con cuatro Bueno pues partida fácil Para el equipo de Empire Esto Esto no tiene punto de comparación Con un Contra un BDS Vaya Esto no tiene Vamos No tiene punto de comparación Vaya Joder Tío Vamos a ver Chavales Vamos a ver si le puedo meter Yo que sé Le puedo meter un tiro ahí Al joystick Al dano A alguno de estos dos Joder Qué pena que no me haya llevado Al Leon Tío Esa era la kill Fuera bromas Ah No extrae igualmente Está bien tío Hemos aguantado Quedaba un minuto Para que entrase El back me había abierto abajo Le tenía que jugar agresivo A este Leon Está complicado tío Bueno Ece Vamos allá chavales Que chup Voy a poner esto aquí Perfecto Me gusta Nice Vamos a poner esto ¿Dónde lo podemos poner? Lo ponemos aquí ¿No? Aunque creo que no Da para toda la puerta Bueno no coge toda Pero bueno Yo que sé Vamos a poner este último Vamos a poner este último aquí Mismo Es un ADS de mierda Pero en verdad Sí una mierda Sí Vamos a ponerlo aquí Me molaría poner alambres En las escaleras Pero vaya Yo creo que me estoy enfocando mucho En la defensa Cuando literalmente van a entrar Looseando lo que sea Y nos van a matar a todos Pero bueno Yo que sé chavales Que no sea por intentarlo Vaya Que no sea Vale Ok Están todos fuera de punto La mano Vale Están poseando todos por allí Creo He empado aquí Se va para abajo Bueno 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 Un agente de los defensores Control enemigo iniciando el escaneo Los atacantes han localizado una bomba No Nah, me ha puesto al entulpado Justo se ha escondido, que perro Nah, GG, gente, bueno, pues nada Hemos pegado ahí un último tiro potente Pero bueno, poco, poco no podía hacer GG, wellplay GG, wellplay Ya está, no hay más, GG, wellplay, tío No se puede pedir mucho más, chavales Joder, pues contra Juvistik Dan, bueno, pues Premada de todos, ¿no? Impresionante, premada de 5, pues ha tomado por saco GG, tío Bueno, nos trae, chavales Nos trae Lo que hay, lo que hay Poco más se podía hacer, la verdad Poco más se podía hacer Una para clasificar, gente Una para Una para clasificar, eh La última para clasificar, amigos Ya sabéis que un like, una suscripción se agradece, eh Un like, una suscripción se agradece Así que nada, Dios ¡Gracias! Gracias, chicos